Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer un esgrafiado. El esgrafiado es una técnica pictórica en la que se colocan dos capas de pintura y la artista raspa la capa superior para arreglar la capa inferior. Los materiales que vamos a ocupar es un papel de algodón un clavo, crayolas, lápices encerados o óleo pastel. Talco, tinta china y un pincel. Lo primero que haremos será sobre nuestro papel de algodón dejar una capa de pintura con nuestros lápices encerados. Esto lo vamos a hacer con distintos colores sobre toda nuestra superficie. Pintada toda nuestra hoja, vamos a ponerle un poco de talco y lo expandimos sobre toda nuestra hoja. Esto será para secar la grasa del material con el que trabajamos. Retiramos el exceso de talco. Vamos a ocupar tinta china para la capa superior. Esto lo vamos a aplicar con un pincel sobre toda nuestra hoja. Una vez aplicada, dejamos secar la tinta china. Ya seco, vamos a desgrafear con nuestro clavo. Puedes usar cualquier tipo de objeto para desgrafear, siempre y cuando sea capaz de rascar la pintura. Adiós. Tintaetera. Gracias por ver el video. Puedes utilizar la técnica del esgrafiado para crear áreas de contraste o para resaltar partes particulares de tu pintura. El esgrafiado también puede dar a las pinturas un sentido de profundidad y textura. Espero les haya gustado esta técnica del esgrafiado que es una técnica teórica en la que se colocan dos capas de pintura en la que se raspa la capa superior para resaltar la capa inferior. Compartan, suscríbanse, comenten, denle like y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!